¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Permitime Jorge, Santi, Santi, felicitaciones Santi, enorme. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, la verdad que contigo. ¿Con el segundo puesto? Un poquito, pero bueno. ¡Vamos! 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 No te regalaron nada, ¿eh? No, no, sin duda fue una carrera muy linda, muy pareja. Así como, ¿no? Felicitaciones a Valentín por la victoria y bueno, a disfrutar. Primero con Quijada, después con Valentín. Muy enredada justamente en cada uno de los reinicios, ¿no? Sí, sí, sin duda que sí. Fue muy peleada, pero nada, estaba muy sucio el interno acá en la 1. Entonces, sí, para afuera podría ayudarlo. Disfrutalo de este momento, ¿eh? Dale, gracias, saludos. Allí está el testimonio de Santi Álvarez.